Augusto es un historiador que historia con pinceles. Como dije una vez en una conferencia, yo no pinto ideas ni ideología, yo pinto seres humanos. Augusto ha tenido el valor de ir a la guerra, y eso es importante porque la guerra, aunque te la cuenten, aunque la veas en el cine o en documentales, si no la hueles, la vives, la caminas, la pisas, la temes, no sabes lo que es la guerra. Es un elemento raro y por eso especialmente valioso, porque hay una cosa que está clara, que es que hemos abusado tanto del audiovisual que ya no es fiable, y de nuevo el arte clásico como siempre, el arte a la manera como siempre se hizo, vuelve a hacer fiable esas imágenes. Yo creo que en este momento es más fiable un cuadro de Augusto de una batalla que una fotografía de batalla. Creo que refleja muy bien lo que es la historia de España. Hemos sido siempre a menudo perdedores, muchas veces, pero siempre ha habido coraje, siempre ha habido dignidad, siempre ha habido orgullo, esas derrotas gloriosas, pero de verdad gloriosas no por la patria, sino gloriosas por el corazón humano de los hombres que peleaban desesperados porque no tenían escapatoria, por lo que fuera. Y ese cuadro tiene esas figuras en la cubierta arrasada, entre el humo, peleando aún sabiendo que van a perder la batalla. Es tan española que estremece y quizá por eso me estremece a mí. Bueno, pues a mí el arte del aire me unen muchísimas cosas. Primero porque me encantan los aviones. Llevo jugando a simuladores 20 años aéreos. Y luego, pues, no sé, siempre he habido una aureola en los desfiles desde que era pequeño. Siempre me apetecía ver al que más, al del aire, porque son de hecho los que mejor desfilan. No sé por qué, siempre han sido así, los que más bonitos, el uniforme. En fin, que son las fuerzas aéreas españolas y me uné a esto, que somos españoles. Pues decidí pintar esta escena porque, no sé, me parecía bonita la idea de poner la torre de cuatro vientos sobre un fondo oscuro. Entonces, la idea de pintar un día después de la tormenta. ¿Qué ha pasado a la tormenta? Que detrás esos cielos, esos tonos malva, con los charcos delante, tenían un efecto como muy bonito. No sé, el primer sol que sale después de la tormenta, pues, no sé, creo que resuelta más la torre y los aviones que dan más. Es un cuadro muy bonito decorativo. Para documentarme tuve que ir al museo, me pateé todo el museo, vi los vehículos que utilizaban, los uniformes, el avión, buscamos el avión en concreto. De hecho, sacamos fotografías de la maqueta que hay del avión que queríamos plasmar. Decirte, pues, un recorrido del museo para poder verlo. Y luego, evidentemente, ya buscar prensa de la época, como eran los hangares, porque la torre de cuatro vientos solo está la torre, pero no están los hangares originales. Entonces, tuvimos que buscar fotografías en el museo de la época. Ha habido un trabajo de reconstrucción para hacer una fotografía en color o un cuadro en color de lo que era aquella época. Siempre parto de un boceto inicial, un planteamiento, un croquis de perspectiva. Entonces hago unos procesos en dibujo y luego ya paso al óleo. O sea, lo hago en óleo, busco los tonos y un proceso ya creativo. Pero lo difícil es el planteamiento del cuadro. Es donde directamente está lo más difícil. De todos los cuadros que hago, es lo más difícil. Sin duda es lo más difícil. ¿Qué hago? ¿Cómo enfoco un aniversario de una torre, de un aerodromo? ¿Cómo lo planteo? O sea, entonces, claro, no puedes hacer nada aéreo, no puedes hacer un combate aéreo. Tienes que hacer algo bonito. Entonces, juegas con los colores y con las formas. Entonces, ¿y por qué vertical? Porque a una forma más alta le da la torre. Este ha sido un cuadro para plantear complicado, complicado. No, no. Esta fue la primera y única opción. Es que no encontraba otra forma. No encontré… Había pensado incluso hacer algo desde arriba, aéreo. Pero claro, ¿cómo yo enfoco un cuadro aéreo cuando lo importante es el aniversario de la torre? Sí, a mí me ha encantado el resultado. O sea, para ser el primer cuadro que pinto de aviación, yo creo que es un cuadro muy bonito. Es un cuadro… es una buena postal, por decir una manera. Creo que la aviación es la gran desconocida en España. Yo, que llevo muchos años dentro de las fuerzas armadas, colaborando y trabajando, creo que las fuerzas aéreas son muy desconocidas. Hay que llegar más al público, que sepan el trabajo, el esfuerzo que hay constante. Quizás estéis demasiado tiempo volando y menos en la tierra, pero creo que merecen un gran reconocimiento del esfuerzo que hacéis continuamente y, sobre todo, la preparación que tenéis. Yo creo que hay que difundir más las fuerzas aéreas españolas. Augusto es una buena persona. Es un buen hombre. Es un tipo que ama a su país, ama a sus vecinos, a sus ciudadanos, ama a su historia. Augusto está pintando la memoria. Augusto tiene tanto amor por la gente entre la que vive que quiere devolverles, de una manera hermosa, su propia memoria. Donde está pintando la memoria. Augusto está pintando la memoria. Augusto está pintando la Stephenia. Augusto está pintando la memoria. Gracias.